El usuario policial el día de hoy ha sido detenido dentro de los términos de la fragancia del delito. ¿Los únicos serán detenidos? Efectivos de la comisaría de Subtanjaya en NICA desarticularon ayer la banda delictiva denominada Los Chuecos de la Florida, dedicada a la distribución de billetes falsos en comercios de la ciudad. Sus integrantes, identificados como Eric Edward Johan Aija Ramírez, de 36 años, Erson Erley Carhuatanta Pazapera, de 34 años, y María Elena Mayo Ramos, de 53 años, fueron capturados en flagrancia luego de intentar pagar con un billete falso de 200 soles en una tienda de la Florida Tercera Etapa, en Subtanjaya. Al realizar el registro personal y vehicular de los detenidos, se encontraron ocho billetes de 100 soles y cinco billetes de 50 soles falsos. Además del vehículo utilizado para la huida, un tico amarillo con placa de rodaje C4Z-646. Según refirió el general Manuel Vidarte, uno de los detenidos, identificado como Carhuatanta Pazapera, cuenta con dos antecedentes por robo agravado, mientras que Mayo Ramos tiene un antecedente por estafa. Los tres detenidos son investigados por el delito contra el orden financiero y monetario en su modalidad de delito monetario y en su forma de tráfico de monedas y billetes falsos. Los miembros de la banda Los Checos de la Florida se aprovechaban de la afluencia de público en centros comerciales y tiendas para pagar con billetes falsos, aprovechando la distracción de los vendedores. Vamos a seguir trabajando, así como en Nazca, hoy día también se ha desartigurado una banda criminal también en Pisco, donde se ha logrado la incautación de cartuchos de dinamita que son utilizadas, como todos sabemos, para lo que es las extorsiones allá en Pisco y donde últimamente las están haciendo detonar para materializar sus amenazas en daños, en atentados contra la propiedad. Aquí en ICA también estamos con el compromiso de seguir trabajando. En estos días vamos a tener más respuestas todavía a lo que son el AMPA, a lo que es contra el delito. Vamos, tengan la plena seguridad de que acá nosotros, la Policía Nacional de Perú, está cumpliendo con su parte, con su parte que es la lucha frontal contra el delito, poniéndolos a estos sujetos después de haber cometido sus delitos, siendo identificados, capturados y poniéndolos a disposición de la justicia. Ustedes están siendo testigos con los trabajos que estamos desarrollando. El delito, lamentablemente el delito continúa, pero claro, el delito continúa, pero la respuesta policial es también una constante de aquellos sujetos que cuando infringen la ley tienen que tener ya la seguridad que ellos van a ser capturados y puestos a disposición de la justicia. Ante ello, la Policía recomienda a los comerciantes revisar cuidadosamente los billetes que reciben como pago, especialmente los de alta denominación. En caso de detectar un billete falso, se debe dar aviso a la Policía de inmediato. La desarticulación de esta banda es un paso importante en la lucha contra la falsificación de moneda en ICA. La Policía continuará con las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la banda y prevenir futuros delitos.